El Grupo Digital tuvo este viernes el encargo de la realización del segundo día de novena de Navidad en Enlace Televisión. El aspirante a diácono Rogelio Franco explica el sentido de la celebración en esta fecha. En la historia de Jesús, la familia, sus predecesores, no todos fueron santos. Sin embargo, el final está el nacimiento de Jesús en nuestras vidas. Entonces, esto nos invita a entender que a pesar de que nos equivoquemos, a pesar de que cometamos errores, siempre podemos sacar la mejor versión de nuestras vidas. El religioso resume el mensaje de guardar la casa y la familia, mensaje que promueve en todas sus parroquias la diócesis de Barranca Bermé. La importancia de hacer la novena está básicamente en escuchar la palabra, en encontrarnos con el sentido de cada uno de los días, de la invitación que nos hace la novena diosesana, para que reflexionemos nuestras vidas, para que encontremos esa razón que en este año nos invita a cuidar nuestra casa común, a que seamos conscientes de que todos vivimos bajo el mismo techo y que todos somos una sola familia, y que todos somos hermanos. Los días sábados y domingos, los empleados de Enlace Televisión trasladan la celebración de las novenas a sus casas y el lunes regresa la misma a las instalaciones de la televisión de los barranqueños.